Oye en el silencio Lo están oyendo el silencio Y es que cuando hay total y absoluto silencio Y nos ponemos a recordar en la persona que más amamos Y de pronto abro los ojos Y dentro de la gente mujer No te encuentro Porque tú ya no estás aquí Entonces mujer Entonces quisiera preguntarle a Dios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás que no te siento? Partiste ayer de mí hace más de diez años Y todavía, y todavía te recuerdo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! 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 Tu palpitar es tan grande el dolor, que no puedo llorar, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, que no tengo más canto, la quería llorando y se fue, para nunca volver. Hoy la tristeza tanto nos hermano, que lloro solo en la ausencia, pero sé que este llanto, que de mi hermana, ha de sentirlo, su sutil esencia, y llorar, y llorar no sabe hacer, en el cielo, a un lado Dios, y conmigo, y para siempre. Yo quisiera llorar, que no tengo más canto, la quería llorando y se fue, para nunca volver. La quería llorando y se fue, para nunca volver. La quería llorando y se fue, para nunca volver.